Acostumbra a no opinar sobre lo que dice medios de comunicación. Usted habla del New Yorker, yo no conozco ese medio de comunicación. ¿Qué tiene que hacer un Estado? ¿Qué tiene que hacer un Gobierno? Cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, cuando alguien corta las vías públicas. Tremendo. Bueno, hoy se me ha olvidado el mate, pero agárrense que en este editorial vienen curvas. Margarita Robles, ministra de Defensa de España y responsable de los servicios secretos, también llamados servicios de inteligencia, dijo el pasado lunes. No sé qué es eso del espionaje. Circulen, que aquí no hay nada que ver. Bueno, hoy, en cambio, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, que escuchábamos, a la pregunta de una diputada sobre si el Centro Nacional de Inteligencia había espiado a dirigentes políticos, la todavía ministra Robles ha respondido con la siguiente pregunta. ¿Qué tiene que hacer un Estado o un Gobierno cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, cuando alguien corta las vías públicas? Ojo, ha dicho un Estado o un Gobierno. Y a su lado, la ministra de Justicia aplaudiendo. Como cantaban los babasónicos, poco a poco fuimos volviéndonos locos. Ante ayer, alguien del CNI filtró al periódico El País que usaron Pegasus, sí, para espiar a dirigentes políticos, sí, pero que lo hicieron con autorización judicial y que no espiaron a tanta gente como se está diciendo. Ayer, en cambio, alguien del Tribunal Supremo filtraba a El Español, el periódico de Pedro J., que, por cierto, es muy amigo de Margarita Robles, que el Supremo no autorizó el espionaje. Poco a poco fuimos volviéndonos locos. Bueno, hoy, el equipo de Margarita Robles, donde parece que está empezando a cundir el pánico, pide socorro al periódico El Mundo. Según este periódico, el entorno de Robles dice que los de Podemos la han convertido en caza mayor, una pieza anhelada durante toda la legislatura. Nada, nada, entonces el problema no es ya que el CNI espíe sin autorización judicial a representantes de la soberanía popular. El problema es que Podemos quiere exponer la cabeza de Robles como trofeo de caza en la morada de Arganzuela. Señora Robles y su entorno. En Podemos son animalistas y están en contra de la caza y de disecar cabezas de animales muertos. Pero ojo, que el equipo de Robles le filtra al mundo otra cosa mucho más interesante. Le dicen que la reunión de Bolaños con RC en Cataluña no le gustó a Robles y que algunos en el PSOE parece que están poniéndose de perfil. A ver si al final la flecha cazadora de Artemisa no la va a lanzar de frente Yone Belarra, sino que la está lanzando por la espalda Pedro Sánchez. Por si no basta con que te defienda el mundo para dejar claro quién eres y lo que representas, el tabloide de Eduardo Inda viene hoy con este titular. Caza mayor en Podemos. Iglesias y Belarra buscan material sensible para tumbar a Margarita Robles. Miren, yo ya no practico la política de cargo público y la caza no me gusta. Pero para informar a nuestros seguidores con rigor y con datos, claro que en La Base buscamos todo el material sensible disponible. Ahora vamos con ello. Bienvenidos y bienvenidas. La Base, de lunes a jueves en público. Bueno, hoy en La Base hablamos de Margarita Robles, de su trayectoria histórica, de Pegasus, del espionaje del CNI, presunto bajo su responsabilidad. Para ello contamos, como siempre, con Sara Serrano. ¿Cómo estás, compañera? ¿Qué tal? Buenas tardes. Con Manu Levín, analizando lo que dicen los poderes mediáticos. ¿Qué tal, Manu? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hoy vamos a entrevistar a José Ignacio Domínguez, teniente coronel del Ejército del Aire en la Reselva, que fue miembro de la Unión Militar Democrática. Le vamos a preguntar por la operación Albatros. Y en nuestra mesa de debate, de análisis, contamos con Nacho Calle. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas, encantado. Y también desde el País Vasco con Jonathan Martínez. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Qué tal, Arracha León? Y como todos los miércoles, en Tendencia Crítica, con GMMJ. ¿Qué tal, compañera? Buenas, Pablo. Pues con este programa tan cargadito de material, José y Lolo, arrancamos. Arracha León, Sara, buenos días en América Latina. ¿Qué tal, qué tal, cómo lo llevas? Buenas tardes. ¿Preparada para soltar información que afecta a los servicios de inteligencia? Ten cuidado con lo que dices. Preparada, un paso más cerca de tener que salir del país. Vamos, vamos. Hoy quería hacer un repaso de algunos momentos clave de la trayectoria de Margarita Robles. Robles inició su carrera profesional en la Judicatura, donde destacó por su brillantez. Fue número uno de su promoción, convirtiéndose en una de las primeras juezas de España y, además, fue la primera mujer que presidió una sala de lo contencioso administrativo, la primera en presidir una audiencia provincial y la tercera mujer en llegar al Tribunal Supremo. Y allí, por lo visto, se hizo muy poderosa. Nos cuentan nuestras fuentes que la mitad del Tribunal Supremo actual le debería el puesto a Robles y a sus acuerdos con el magistrado conservador Manolo Almenar, cuando ambos eran vocales del Consejo General del Poder Judicial. Pero, bueno, ¿cuándo inicia su trayectoria política? Pues Robles da el salto a la política en la España de los años 90. En 1993 fue nombrada por Felipe González subsecretaria del Ministerio de Justicia y, poco después, sería nombrada secretaria de Estado del Ministerio del Interior, convirtiéndose en la número dos del superministro de Justicia Interior, Juan Alberto Belloc. Bueno, Robles estaba en el núcleo duro del Ministerio del Interior, junto a Belloc y Fernández de la Vega, en una época muy dura, marcada por las revelaciones sobre el terrorismo de Estado que practicaron los GARP. Sí, en esto, de hecho, hay que reconocer la labor de Robles a la hora de impulsar la investigación del secuestro y asesinato de la Seizabala y retirar los fondos reservados de la Guerra Sucia del GAL, que cobraban a Medo y Domínguez. Además, desde la Secretaría de Estado persiguió al exdirector de la Guardia Civil, a Luis Roldán. En la base lo tenemos claro. Al César, lo que es del César. Y cuando alguien hace algo bien, aquí se reconoce. Sin embargo, más recientemente, preguntada en el programa de Ana Rosa sobre si Felipe González debía rendir cuentas o no por la organización de los GAL, dijo esto. ¿A usted qué le parece que ahora determinados grupos quieran juzgar a Felipe González por los GAL? Pues mire, yo creo que Felipe González, yo fui parte del último gobierno de Felipe González, fui secretaria de Estado de Interior. En unos momentos muy difíciles, muy difíciles, que se nos ha olvidado donde ETA mataba. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Felipe González es un personaje clave de la historia de este país. En el año 82, el Partido Socialista, con Felipe González a la cabeza, trajo los mayores adelantos en materia de educación, en materia de sanidad, en materia de derechos, de libertades. Se había salido de un golpe de Estado. Y yo creo que hay que ser generoso cada momento. Tiene sus particularidades y tiene sus dificultades. En fin, te preguntan por el terrorismo de Estado y tu respuesta es que hay que ser generosa con Felipe González. En fin, parece que el tiempo cambia a la gente. Felipe González es un personaje clave en la historia de nuestro país. Cada momento tiene sus particularidades y tiene sus dificultades. Y hay que ser generosos con González. La ministra de Defensa justificaba así que no tocaba abrir una comisión de investigación sobre los GAL en el Congreso. Ojo, esto no era casual. Esto se producía después de que la CIA desclasificara un documento que revela que el expresidente del gobierno, cito literal, acordó la creación de un grupo de mercenarios para combatir fuera de la ley a terroristas. Este era el contexto en el que algunos grupos en el Congreso estaban diciendo oiga, si se desclasifican documentos de la CIA, a lo mejor no pasa nada porque los representantes de la soberanía popular puedan investigar sobre uno de los casos más oscuros de la historia política de España en la que el Estado renunció a su propia legalidad organizando un grupo terrorista. ¿Qué más tenemos? Recordemos además que esta comisión de investigación sobre el terrorismo de Estado, sobre la que fue preguntada Margarita Robles, fue rechazada por la mesa del Congreso con los votos del PSOE, con los votos del PP y también de Vox. Hay un refrán castellano muy cruel que dice perro no come carne de perro. ¿Y qué más tienes del paso de Margarita Robles por el Ministerio del Interior del gobierno de Felipe González? Pues hay un episodio bastante oscuro que sobrevuela esta etapa como secretaria de Estado de Interior. Se trata de la presunta elaboración de un dossier conocido como el informe Veritas, ideado para desacreditar al juez Baltasar Garzón. ¿Qué se sabe de este informe, Sara? En una entrevista realizada por Jordi Evole a Villarejo en Salvados, el excomisario reveló que Margarita Robles le encargó elaborar el informe contra el juez Baltasar Garzón. Usted fue uno de los autores del informe Veritas para desprestigiar al juez Baltasar Garzón. ¿Quién le dio la orden de hacer esta investigación? Creo que la secretaria de Estado. La verdad es que hubo Margarita Robles. Esta información de uno de los protagonistas de las cloacas fue confirmada también por el juez Baltasar Garzón, que aseguró que la campaña de desprestigio se produjo tras su instrucción de casos relevantes que afectaban a la seguridad del Estado, como es el caso Roldán, los fondos reservados o los GAL. ¿Qué podían tener contra usted la secretaria de Estado Margarita Robles y el ministro Juan Alberto Belloc? Si lo hicieron sería porque les intimidaría, probablemente porque estaba investigando casos muy relevantes que afectaban a la llamada seguridad del Estado. Lo que sí sé es que el informe se emite porque incluso llegaron hasta instruir un atestado falso, con testigos falsos, con dos mujeres a las que las llevaron a declarar a la Audiencia Nacional ante el juez central número uno, que en aquella época era el señor Gómez de Liaño. Bueno, Jordi Évole hace la pregunta, Garzón la contesta y ¿qué dijo Margarita Robles sobre el informe Veritas? Pues la ministra de Defensa negó cualquier participación en la elaboración del dosier y lo dijo en la sexta noche. Que cree, cree. Bueno, él sabe perfectamente que eso no es así. Pero mire, si alguien está interesado por saber lo que pasó hace 20 años, y yo creo que, aunque no estén interesados, sería bueno hacer un ejercicio de acudir a las hemerotecas y ver lo que pasó hace 20 años, ver mi papel, y a lo mejor algunos sectores policiales pues no dirían esas cosas con esa frivolidad de que cree. No cree nada porque sabe que no es así. Cualquiera diría que está amenazando. En fin, parecería interesante un careo entre los jueces Robles y Garzón. Lo que está claro es que quien hizo una demostración de fuerza fue Margarita Robles en el caso Garzón. Aunque la frase, se van a acabar las garzonadas, se le ha atribuido siempre a Teresa Fernández de la Vega, en los tribunales siempre se ha considerado, nos dicen nuestras fuentes, obra de Robles, y el caso es que tres procedimientos penales después hubo una condena que inhabilitó al juez Baltasar Garzón. Ojo, esto es muy poco habitual en España. Hagan lo que hagan los jueces, es dificilísimo que a un juez le quiten la condición de juez si no hay una alianza muy estrecha entre sectores progresistas y sectores conservadores de la Judicatura. O eso nos dicen nuestras fuentes. ¿Qué más tienes? Otro momento oscuro de la actual ministra de Defensa, cuando todavía ocupaba la Secretaría de Estado de Interior, lo hacía público ABC hace unos meses. Se trata de unas declaraciones del exministro socialista Antonio Asunción del año 94 que aseguraba que Robles pagaba 60 millones de pesetas anuales en negro de los fondos reservados a la Casa Real. Este dinero sería entregado en metálico para no dejar rastro. Hay quien dice que esto ayudaría a explicar por qué el PSOE se opone siempre, se ha opuesto ya 15 veces en los últimos años, a que se investigue al rey en el Congreso. ¿Qué más traes? Pues otro de los comportamientos poco éticos de Margarita Robles se produjo durante la pandemia cuando se sumó al bulo de la derecha sobre las residencias que buscaba proteger a los verdaderos responsables de la gestión criminal que costó miles de vidas y trasladaba la responsabilidad del gobierno de Ayuso a la vicepresidencia segunda. Sin comentarios. ¿Y qué es lo que ha dicho la ministra de Defensa sobre el caso de espionaje Pegasus? Pues las explicaciones que ha dado desde el ala socialista del gobierno del presunto espionaje a líderes independentistas no han estado exentas de contradicciones. Al principio lo negaron, alegando que no se puede espiar a nadie sin autorización judicial. Luego dijeron que quizás sí, que espiaron a unos pocos y finalmente han justificado el espionaje. Vamos a escuchar a Margarita Robles ayer en el Senado negando la utilización irregular de programas de espionaje por parte del gobierno. Señoría, se lo puedo decir más alto, se lo puedo decir más claro, en castellano o en catalán. El gobierno actúa cumpliendo escrupulosamente la legalidad y con el gobierno todos sus organismos públicos. Se lo puedo decir más alto, se lo puedo decir más claro, se lo puedo decir en castellano, se lo puedo decir en catalán. Habría que escuchar, como lo dice en catalán la señora Robles. A mí me suena un pelín soberbio el tono. Pues vamos a escuchar hoy a Margarita Robles en la sesión del control del Congreso. Usted está con el mantra de 60 y no sé cuántas personas espiadas, investigadas. Es muy fácil, puede hacerlo sin ningún material probatorio. Pero mire, ya que se rasga usted las vestiduras, yo le pregunto, ¿qué tiene que hacer un Estado, qué tiene que hacer un Gobierno cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, cuando alguien corta las vías públicas, realiza desórdenes públicos, cuando alguien está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania? ¿Usted de esto no ha dicho nada? El mantra. Esto del espionaje es un mantra. Bueno, menos de 24 horas ha necesitado Margarita Robles para pasar de negar el espionaje, que es lo que decía en el Senado, no sé de qué me está hablando del New Yorker, yo ese periódico no lo conozco, a 24 horas después parece que justificarlo. ¿Qué puede hacer el Gobierno? ¿Qué puede hacer el Estado si los independentistas montan cortes de carretera? Bueno, cuéntanos, ¿quién está defendiendo a Margarita Robles en este contexto? Pues según figura en el último CIS, Margarita Robles es la integrante del Gobierno mejor valorada, y esto es gracias, en gran medida, a la simpatía que produce entre los votantes de derechas. Además, según el último panel de Electomanía, los votantes del PP y Vox tienen una mejor valoración de Margarita Robles como ministra de Defensa que los propios votantes de Unidas Podemos, que es socio de Gobierno del Partido Socialista. También la han defendido militares golpistas que en un chat de exmilitares retirados pedían matar a 76 millones de españoles y querían que Robles fuera presidenta de un Gobierno de concentración nacional. Luego preguntaremos sobre esto. Y lo que creo que es más útil es que escuchemos directamente lo que dicen de ella los líderes de la derecha. La ministra Margarita Robles ha sido una nueva Manuela Malasaña, y le agradecemos la fabulosa Operación Balmis. Eso es una garantía de éxito, sin duda, y también de una ministra, como digo, que en mi opinión lo he dicho, es una ministra de Estado. Y estamos tan necesitados de políticos de Estado que cuando tenemos a alguno cerca es muy bueno recordarlo. Están a un paso llamar golpista a Margarita Robles. Isabel Díaz Ayuso alabando la gestión de Robles durante la pandemia y equiparándola a Manuela Malasaña. El moderado feijó elogiándola como política de Estado e incluso Cayetana Álvarez de Toledo saliendo en defensa de Margarita Robles. Fascinante. Además, el exmilitar y diputado de Vox, Manuel Mestre, dijo en sede parlamentaria que le sabía mal alabar a Margarita Robles por si perjudicaba su carrera política y la recomendó que se cuidara del fuego, amigo. Dime quién te defiende y te diré quién eres. Muchas gracias, Sara. A ti. Manu Levín, buenas tardes. ¿Preparado para el exilio? Bueno, preparado, no sé si se está preparado para eso, pero bueno. ¿Tú dónde te exiliarías? Bueno, he llegado el caso, yo no sé, me iría de vuelta a Argentina, que para eso tengo pasaporte y DNI. ¿Y tú, Sara? ¿Dónde te vas a ir cuando nos persigan ya definitivamente y nos echen del país? Pues yo creo que a Uruguay, que tengo allí mi familia política, y si no, pues a México, que siempre acogieron muy bien a la izquierda española. Pues entonces yo me voy a Chile, hacemos la base por Zoom a partir de ahí, y yo creo que a MJ la podemos mandar con Ana Gabriel de corresponsal, la suiza. ¿Qué te parece? A donde hace frío, ¿no? Claro. A la malagueña donde hace frío. Efectivamente. No todo van a ser privilegios. En fin, ¿qué tenemos para hoy, Manu? Pues os cuento, os cuento. Mete cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, para comprobar que Margarita Robles, efectivamente, como nos ha contado Sara, es una figura que le encanta a la derecha y a la ultraderecha, basta echar un vistazo a los medios de comunicación y fijarse en cuáles son los referentes mediáticos que siempre apoyan y alaban a Margarita Robles. Acordaos siempre de esta máxima. Dime qué medios de comunicación te apoyan y te diré quién eres en política. Adelante, Levín. Lo primero que os cuento es que simplemente mirando determinadas portadas de hoy ya queda bastante claro lo que está sucediendo aquí y es que hay una verdadera operación de salvamento de Margarita Robles por parte de la derecha mediática. Fijaos. Portada del Mundo. Defensa, alerta de la cacería a Robles. Quieren su cabeza. El entorno de la ministra señala a Podemos por usar el caso Pegasus para echarla del gobierno y cree que hay socialistas que se ponen de lado. Portada de OK Diario. La mencionabas al principio. Caza mayor en Podemos. Iglesias y Belarra buscan material sensible para tumbar a Margarita Robles. El Mundo y OK Diario, probablemente los dos diarios de ultraderecha más importantes de España, con todo para defender a Margarita Robles, a la que retratan, ojo, no como la responsable última de la persecución ilegal contra dirigentes políticos, sino como una víctima, como una víctima de una conspiración contra ella. Exactamente. El mundo al revés. Me recuerda un poco, dicho sea de paso, a lo que sucedió con la corrupción de Ayuso y las comisiones de la Comunidad de Madrid que han hecho millonario a su hermano. La derecha mediática coge a la culpable y la convierte en víctima. Ayuso no era la responsable de un caso de corrupción, sino una víctima de espionaje de su partido. Y ahora Robles no es la responsable de un caso de espionaje y persecución política, sino al revés. Es una víctima de la persecución. Más diarios de derechas al rescate de Margarita Robles. Voz populi. Podemos busca la caída de Robles para satisfacer a los independentistas tras Pegasus. El independiente. Robles sale en defensa del CNI acosada por independentistas y Podemos. Por si faltaban todavía más, aún llegan más flotadores y chalecos salvavidas de la derecha mediática para rescatar del naufragio a Margarita Robles. Ojo, ella ya no es la responsable última de un escándalo de acoso contra dirigentes políticos, sus abogados y sus familias, sino que la acosada es ella. Efectivamente. Vamos a escuchar un momento de espejo público de ayer que trataron este tema de Pegasus. ¿Pidieron la dimisión de Robles por el escándalo del espionaje? No. Pidieron la dimisión de Yone Belarra por pedir explicaciones. Muy bien. ¿Tú entiendes que Yone Belarra, en un ejercicio de solidaridad y compañerismo con Margarita Robles, pida cabezas? No digo más que un miembro del gobierno pidiendo la dimisión de otro miembro del gobierno. Es que esto es abranadabrante. Yo no lo había visto nunca. Bueno, pues preparate porque lo vas a seguir viendo. No solo eso, sino acusándose en pruebas. Crisis ideal. Es parte del gobierno de España. Está por encima de la institución y si no, deja el gobierno, deja el coche oficial, vete a la sede de Unidas Podemos y exige responsabilidades. Efectivamente. Si son tan malos tus compañeros de partido, ¿qué haces ahí, no? Pluralismo mediático en Antena 3. Bueno, lo primero que hay que decir es que es mentira lo que dicen, porque Yone Belarra, aunque tendría sobrados motivos para hacerlo, seguramente no ha pedido la dimisión de Margarita Robles. No empieces, Levín. Otra vez con los hechos. ¿Qué importan los hechos, Manu? Aquí de lo que se trata es de defender la acción de las cloacas y machacar a cualquiera que diga que es inaceptable que el Estado renuncie a su propia legalidad para atacar a sus rivales políticos. En fin, ya habéis escuchado a Susana Griso. Quien debería dimitir en todo caso no son los responsables políticos del espionaje ilegal, sino los que los denuncian. Porque si tú denuncias las ilegalidades, tú no puedes estar en un Consejo de Ministros en España. Si estás en un Consejo de Ministros en España, tienes que tragarte las ilegalidades, tienes que decir viva el rey, aunque seas republicano. Y incluso tienes que asumir que se espíe a rivales políticos. Y espera, Pablo, porque también hay digitales que plantean explícitamente que la culpa del escándalo en el que está inmerso el CNI Margarita Robles no es del espionaje ilegal. ¿Y de quién es la culpa? Tuya, Pablo. Mía. Sí, atención. La culpa es mía. La culpa de que se espíe a Puigdemont es mía. La culpa del escándalo en el que está el CNI, de la crisis del CNI de Margarita Robles es tuya. Es mía. Sí, fíjate. El confidencial. Titular. Sánchez protege a Robles y sitúa a Iglesias como el instigador de la crisis del CNI. Ahí es nada. Y os voy a leer otro que casi me explota la cabeza esta mañana cuando lo he visto por dónde está publicado. Ojo a esto. Titular. Pablo Iglesias pone su dedo acusador antidemocrata sobre Margarita Robles. ¿Adivináis quién ha publicado esta noticia? ¿Como poco o que hay diario? No. ¿Quizás periodista digital? Tampoco. Lo ha publicado Yahoo Deportes. Por favor, que alguien me traiga un whisky porque yo ya no puedo seguir así. Mejor un pisco sour que así te vas aclimatando un poco. Al exilio, ¿no? En fin, cuando algunos decíamos que en los medios de comunicación en España se difamaba a Podemos y a Iglesias, hasta en los deportes, lo decíamos en broma, pero parece que la realidad supera la ficción. Además, es muy llamativo esto de Yahoo Deportes porque si uno pincha en el titular, luego ve que la noticia está firmada por la agencia EFE. Es decir, Yahoo Deportes ha cogido una noticia de EFE que llevaba como titular Iglesias reta Robles a que depure el Estado, dimita o se vaya al PP, y le ha cambiado el titular por el que os he leído. Iglesias pone su dedo acusador antidemocrata sobre Margarita Robles. Alucinante. Bueno, lo cierto es que el apoyo de la derecha mediática a Margarita Robles no ha empezado ahora, en el caso de Pegasus, viene de bastante lejos. La Razón, por ejemplo, hace unos meses ya decía que Margarita Robles es, junto a Calviño, la única ministra con un currículum a la altura del cargo. La Razón, el periódico de Casals y de Maruenda alabando a Margarita Robles. Jorge Bustos, jefe de Opinión del Mundo, publicó el 15 de marzo de 2020, es decir, al día siguiente de la declaración del estado de alarma, el siguiente tuit. Que hable Margarita Robles. Todo el poder para Margarita Robles. Jorge Bustos, el que decía en la tertulia de Ferreras que prefería un ministro corrupto antes que un ministro comunista, haciendo una apología del delito en la tertulia de máxima audiencia después de que mataran a Cintora y a Javier Robles. Y ahora aplaudiendo a Robles. Efectivamente. Uno de los medios a los que Margarita Robles, medios entre comillas, a los que Margarita Robles ha concedido entrevistas en los últimos tiempos es OK Diario. Un periódico así como muy respetable. De hecho concedió una nada menos que a Cristina Seguí. Ay, fíjate. Bueno, así alababa Eduardo Inda a Margarita Robles. Quiero felicitar a Margarita Robles porque la evacuación de los españoles y de las personas que han colaborado con las Fuerzas Armadas Españolas en Afganistán se ha hecho con mucha diligencia, con mucha rapidez y con una eficacia casi total. Por tanto, felicitar a la ministra y al ministro de Defensa porque lo han hecho francamente bien. O sea, Eduardo Inda felicitando a Margarita Robles. Yo me pregunto, ¿hay algún ultraderechista en España que no haya felicitado públicamente a Margarita Robles? Pues no sé si hay alguno, pero hay unos cuantos más que sí la han felicitado y que sí la han alabado. Federico Jiménez de los Santos, que también ha entrevistado en su programa varias veces a Margarita Robles. Bueno, vamos a ver. Margarita Robles, bienvenida otra vez a E-Radio. Encontrarse con un político y un político del PSOE que se sepa la historia de España y con el que se pueda hablar, pues esto es una felicidad. Que no quiero quedarme para mí porque me juega un jamón y que solo haría una pregunta. Atención, el gran historiador Federico Jiménez de los Santos considera que Margarita Robles, ella sí, ella sí que entiende la historia de España. Madre de la amor hermosa. Seguimos, Francisco Maruenda. Margarita Robles, magistral del Tribunal Supremo, jurista de gran prestigio, ideológicamente no coincidimos. En lo personal le tengo un afecto enorme, creo que es una muy buena persona. Ideológicamente, insisto, no coincido. En el terreno jurídico, muchas cosas sí, porque es una persona enormemente brillante. Carlos Lesmes es una persona que estaría en mi ámbito liberal conservador y que tendríamos coincidencias. Pero no coincido porque no puedo coincidir con una cacicada. Y lo que ha hecho Carlos Lesmes imponiendo la decisión de quitarle a Margarita Robles la condición de magistral del Supremo es simplemente una vergonzosa venganza. Critico a los de Podemos, por tanto, nadie puede decir que lo digo porque soy de izquierdas. Ni tampoco porque Margarita Robles sea amiga mía, que lo es, y me siento muy orgulloso. Que lo es. Bueno, Maruenda también es fan y amigo de Margarita Robles. Una más, Carlos Herrera. La ministra de Defensa, Robles, pues parece que ha aceptado encantada el papel de Ariete contra Podemos en el gobierno, que no se corta, además. El papel le está suponiendo ser el ministro del gobierno mejor valorado. Y el último episodio lo vimos ayer desde que la ministra de Defensa rechazara la petición de Podemos de investigar al rey Juan Carlos. Y las palabras le valieron que la número dos de Pablo Iglesias, Ione Belarra, que con quien habrá empatado esta, de dónde habrá salido esta ignorante, le acuse de estar con la ultraderecha. Y hemos de reconocer que la respuesta de Robles merece ser glosada por su refinada maldad. En fin, parece, amigo Carlos, que el hecho de que Ione Belarra dijera que efectivamente a Margarita Robles la quiere mucho la ultraderecha, pues basta escucharte a ti y a todos tus amigos para decir que esto podrá no gustarte, pero es la puñetera verdad. En fin, Maruenda, Bustos, Herrera, Inda, Los Santos, los máximos representantes de la ultraderecha mediática, aplauden con fervor, con admiración, a Margarita Robles. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Gracias, Manuel. Un momento, ¿puedo pedirle un favor a Paco? Pasa publicidad, Lolo, tienes que decir. Es para un amigo mío. ¿Qué? Pasa publicidad, Lolo. Ah, dilo, dilo. Pasa publicidad, Lolo. Bueno, hoy nos acompaña en la base el teniente coronel del Ejército del Aire en la Reserva, José Ignacio Domínguez. Fue miembro de la Unión Militar Democrática, fue represaliado por ello. Muchísimas gracias por atender a la base teniente. De nada. A vosotros. Una pregunta a quemarropa. ¿Qué era la Operación Albatros? Bueno, la Operación Albatros fue el inicio de un complot. No puedo decir exactamente golpe de Estado, porque no hay constancia de que fuesen a participar unidades en activo, pero sí militares retirados. Y entonces, esta operación, que comenzó en la primavera de 2020, cuando comenzó la pandemia, cuando el estado de excepción, querían aprovechar la situación de encerramiento de la población y de enfado, para crear una atmósfera de ingobernabilidad y organizar un gobierno de emergencia presidido por Margarita Robles. Presidido por Margarita Robles. Sí, sí. Iba a ser presidido por Margarita Robles. Este era el chat de militares en el que algunos decían que había que fusilar a 26 millones de rojos en España. Sí, bueno, eso fue después. Hubo varias fases. La primera fase fue, como ya te digo, el crear esta atmósfera de ingobernabilidad con las caceroladas y con todo este tema, vamos, esta situación de acoso al gobierno que hubo en la primavera de 2020. Pero ellos utilizaban como argumentos que Sánchez era el responsable de las muertes que se estaban produciendo y que Sánchez era un difador porque estaba restringiendo los derechos de los ciudadanos al encerrarlos en casa. Y esto se les fue ya apagando, puesto que ya las muertes fueron decayendo, se metió el verano, etc. Y este primer intento de golpe fracasó. Pero luego, en el otoño, lo reactivaron. Empezaron a mandar mensajes terribles de odio a los chats de los militares retirados. No sé si en activo también. También en activo, pero, en fin, no tengo exactamente… Esos mensajes no los conozco. Sí, se conozco los de los retirados. Y alguno en activo también, algún grupo de suboficiales, estos mensajes de odio brutales. E incluso, bueno, en muchas fake news, por ejemplo, mandaban una falsa entrevista con el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, diciendo que había que acabar con el gobierno y nombrar un gobierno militar, etc. Entonces, esta operación albatros se reactivó, movilizando a… Querían movilizar a 10.000 militares retirados. Y entonces, comenzaron con las promociones del Ejército del Aire. No solo con la mía, que era la de 19, que fue la primera. La primera en empezar a conspirar, sino que luego las otras promociones, la 20, la 20. Todas las promociones de retirados querían mandar cartas al rey para derrocar al gobierno. Era una conspiración, no solo del Ejército del Aire, de las promociones nuestras, sino que también luego hubo contactos con el Ejército de Tierra. En noviembre se publicaron las cartas de la promoción 19 y de la 23 de Tierra. Y también la Marina estaba ya discutiendo. Entonces, se filtró el chat y hubo un retraimiento. Ya las promociones dijeron, no queremos mezclarnos con los 26 millones de fusilados. Pero se siguieron recogiendo firmas. Incluso hubo una recogida de centenares de coronelis y generales que se adhirieron a la soflama de la 19 promoción. Entonces, ahí interviene Margarita Robles. Todo este panfleto iba dirigido a Margarita Robles. Y hace una jugada maestra. Claro, esto era una conspiración en toda la regla. Esto era una conspiración que solo se veía a la punta del iceberg de los militares retirados. Pero tenía que haber, evidentemente, militares en activo. Porque las promociones no se cortan de repente. Dice, estas promociones son retirados y la siguiente ya que está en activo, esa no participa. No. Necesariamente tuvo que haber participación de militares en activo. Y eso tenía que haberse investigado por la Fiscalía. Entonces, ¿qué hace Margarita Robles? Para parar el asunto. Pues pone en conocimiento de la Fiscalía una estupidez, que es el chat. Algo que ella, como jurista, tenía que saber que eso no tenía recorrido jurídico ninguno. Que eso lo iban a archivar 100% seguro. Vamos, yo lo anticipé cuando tuve noticia de que Margarita Robles había puesto el chat en conocimiento del fiscal. Dije, esto es una tomadura de pelo. Lo dije precisamente en una mesa que estaba ella presente, en la SER. Le dije a la SER. No sabía que estaba ella, porque yo estaba conectado. Y lo dije, pero la ministra no está tomando el pelo con la denuncia a la Fiscalía. ¿Y con esto qué consiguió? Pues que no se investigase el golpe que había. Que era lo grave. No que se quisieran fusilar a 26 millones. Vamos, que evidentemente el golpe lo dijo Pérez Rollo. El golpe era duro. El catedrático Pérez Rollo dijo, este golpe es duro. Sí, porque él sabía, tenía también noticias, que no era una broma. Entonces no se ha investigado eso. No se ha investigado el golpe. Y Margarita Robles consiguió con la denuncia a la Fiscalía, que evidentemente se archivó al poco tiempo, porque no te dan recorrido ninguno, porque en un chat privado se puede decir lo que se quiera. Pues distrajo la atención del verdadero problema que no se ha investigado, ni se ha leado a la publicidad que se merece, que es este complot que había a gran escala. Ha quedado cristalino. Juan José Ignacio Domínguez, Teniente Coronel del Ejército del Aire en la Reserva, muchísimas gracias por atender a la base. Hasta pronto. De nada, adiós. Bueno, estamos ya en mesa de análisis. Nacho, tú has estado investigando toda esta cuestión de Pegaso. ¿Hasta qué punto son sostenibles las explicaciones o no explicaciones que está dando la Ministra de Defensa, que es la que tiene la responsabilidad jerárquica del Centro Nacional de Inteligencia? Es muy complicado saber en qué punto puede explicar las cosas, porque todo lo que tiene que ver con el CNI sabemos que es secreto y que nadie cuenta nada, pero estamos viendo muchas filtraciones a periodistas desde dentro del CNI, en las que ya cuentan que el CNI, por ejemplo, adquirió licencias de Pegasus. Sabíamos ya por exclusivos que habíamos dado en público que había habido compras desde las cloacas de interior de este software anteriormente. Y la Ministra tendría que haber ido por ahí. Es decir, toda su defensa, toda la defensa que está intentando hacer es que se ha hecho todo desde dentro de la legalidad. Pero sabemos que, bueno, algo ha pasado con teléfonos de ciudadanos españoles. Ya dejemos de lado que sean 60 o 65 políticos, periodistas o abogados relacionados con un caso, sino ya sabemos qué ha pasado. Si el Estado se quisiera desvincular, lo que tendría que hacer es pedir el informe y a partir de ahí hacer una investigación. ¿Qué es lo que no han puesto en marcha? Eso es lo sospechoso. Porque lo que sabemos ya todos a estas alturas es que en ese grupo vende este software solo a los Estados. Es decir, que si no ha sido el Estado español, y es decir, la casuística temporal de muchos eventos que suceden en los pinchazos que ese laboratorio canadiense pone en la página web que publica, si no ha sido el Estado español, habría que investigar quién ha podido ser, pero ha tenido que ser otro Estado. Por lo tanto, se supone que tiene que ser una investigación de Estado paralela a lo que está haciendo el CNI. Es decir, la explicación tendría que ir por ahí. No tanto por si son o no son los servicios secretos o si han actuado o no han actuado dentro de la legalidad. Jonathan Martínez, que nos acompaña desde el País Vasco, ¿te parece verosímil que un Estado diferente al español haya sido el que haya tratado de investigar a figuras políticas, del independentismo catalán, del independentismo vasco, a sus abogados y a sus familiares? Bueno, en primer lugar habría que hablar de los 6 millones que parece que abonó el CNI para adquirir ese software con el pretexto de que iban a espiar a no sé qué dirigentes sospechosos extranjeros. Creo que las últimas filtraciones dejan bastante claro y las evidencias en el caso de la investigación de The New Yorker que no es así y que podría ser una investigación propia del Estado. Y yo creo que no se trata de Margarita Robles, se trata más bien de lo que representa de su hilo con la sustancia profunda del Estado, con el bipartidismo, con el viejo régimen, con la monarquía. Y hay quien confía en que tengamos memoria de Mechacorta, pero ya que a Federico le gusta la historia de España, aquí hemos venido para refrescar esa memoria y recordar 45 años de espionaje en España, para recordar la Operación Cataluña, para recordar la policía política de Rajoy. En el año 2018, Bélgica abrió diligencias contra España por un dispositivo geolocalizador que se detectó en el vehículo de Carles Puigdemont y no debió de ser un dispositivo muy diferente al que se detectó en el automóvil de Unaifano, que era representante de Batasuna durante las negociaciones con el gobierno y ETA en la tregua de 2006. Y yo creo que hay que recordar también un episodio bastante sangrante, como ese sistema de micrófonos y cámaras que se instaló en la sede de Rivatasuna, tanto en Bilbao como en Gasteiz, que estuvo operativo durante varios años y que en el caso de Gasteiz supuso una condena a dos directores del CSID, a pesar de que el Tribunal Supremo terminó anulando esa condena. Y precisamente en 1995, a través de una revelación periodística, surgió el famoso caso de los papeles del CSID, donde el diario El Mundo informaba de que el CSID llevaba al menos 10 años espiando a políticos, a empresarios y a periodistas. Y en los cassettes interceptados aparecían etiquetas tan elocuentes como Ligue o Palabras de Amor. Y en aquel momento, Margarita Robles era secretaria de Estado Interior y directora de la Seguridad del Estado. Además, fue un caso que provocó la dimisión del ministro de Defensa en aquel momento y después vicepresidente Narcís Serra y también de Alonso Manglano y del ministro de Defensa, Julián García Vargas. Y ahora estamos ante otra revelación periodística y no importa que Margarita Robles trate de desacreditar a una publicación centenaria como The New Yorker, que además es pionera en los procesos de verificación, es decir, que tiene plantilla dedicada a garantizar que todo lo que se publica tiene un respaldo documental. No se trata de eso. Se trata de que la evidencia trasciende los hechos y una ministra, en un caso como este, puede ofrecer explicaciones o interponer pretextos. Y lo que hemos visto estos días son una retahila de excusas. Es decir, lo último que ha dicho es que tiene que hacer un Estado cuando se vulnera la Constitución. Pues bien, el artículo 47 garantiza el derecho a una vivienda digna. Además, dice que los poderes públicos tienen que garantizar ese derecho y tienen que impedir la especulación. Y, sin embargo, la especulación ha sido más la norma que la excepción en los últimos 45 años de democracia española. Y no creo que el CNI haya utilizado ni Pegasus ni ningún otro dispositivo para espiar a los grandes tenedores de vivienda o empresarios que han especulado y haciendo dinero a mansalva a costa de un derecho elemental como el derecho a la vivienda. Parece que hay artículos de la Constitución de Primera como el de la Unidad de España y otros que garantizan derechos elementales que no se cumplen y, además, no se vela por su cumplimiento. Sara. Sí, hoy hemos conocido que el Parlamento catalán ha aprobado llevar a los tribunales el espionaje de Pegasus con el voto a favor del PSC y también de los comuns. Y, además, Esquerra Republicana también está presionando para que el PSOE acepte una comisión de investigación específica sobre este caso de espionaje. Yo quería preguntar a Jonathan, como analista más allá del otro lado del Ebro, si cree que se puede permitir o no depurar responsabilidades por el caso de espionaje y, al mismo tiempo, mantener la mayoría de investidura intacta. Bueno, todo tendrá que ver con la presión que sean capaces de ejercer los partidos políticos de esa mayoría de la moción de censura contra Rajoy. Pero quiero recordar un episodio que fue el caso de Método 3 que destapó el periódico donde implicaba a José Zaragoza, que era diputado en aquel momento, compañero de bancada de Pedro Sánchez y Alfredo Pérez Rubalcaba lanzó unas palabras contundentes diciendo que el espionaje político era inadmisible. Pues bien, aplicando esa misma norma y esa regla de tres, hay que decir, a día de hoy, que el espionaje político con tintes ideológicos es inadmisible. Y entonces, Margarita Robles tiene dos posibilidades. O investigar a fondo, caiga quien caiga este caso, o ofrecer su dimisión porque no tiene nada que ofrecer a una ciudadanía que tiene evidencias delante de los ojos y no se creen las explicaciones que está ofreciendo la ministra. Es que ese es el punto, yo creo. El punto clave es la investigación. Si no se investiga qué es lo que ha pasado, porque ya hemos sabido por esa exclusiva con el diario El País que le daba el CNI, que a unos cuantos reconocen que sí que lo han podido hacer, que sí que lo han podido espiar. Pero, ¿y el resto? Si no lo reconocéis, España necesita una investigación profunda de qué está pasando. Es decir, esto ha sido porque desde hace unos años alguien se dio cuenta, Jordi Solé se dio cuenta que estaba siendo espiado su teléfono y a partir de ahí se hizo una investigación mucho más profunda. Si esta investigación la hacemos mucho más general entre miembros y exmiembros del gobierno, por ejemplo, o de comunidades autónomas, ¿qué nos vamos a encontrar? Es decir, el Estado español, la explicación que tiene que dar no es si se ha hecho o no se ha hecho el trabajo que dice Margarita Robles que se ha hecho dentro del Estado español desde la legalidad, sino es qué está pasando en esos terminales, qué está pasando con los teléfonos de la gente que están siendo espiados y quién está detrás. Y si está detrás nuestros servicios secretos que están actuando por libre, ahí tienen que rodar cabezas. Pero es que aquí hay elementos que a mí me parecen inverosímiles. Porque no es casual que cuando alguien filtra al país que no, que sí, que han sido con autorización judicial, al día siguiente el propio Tribunal Supremo acuda al español para decir nosotros no hemos autorizado nada. En España un tribunal puede autorizar un pinchazo, pero el software Pegasus no es simplemente interceptar conversaciones, es mucho más. Y claro, parece que no hay instrumentos en la legalidad española que permitan al Tribunal Supremo autorizar la instalación de un software tan invasivo de la privacidad como el caso de Pegasus. Con lo cual yo creo que va a ser bastante poco verosímil que el Tribunal Supremo enseñe una resolución ajustada a derecho autorizando escuchas de este tipo. Y yo creo que esto es enormemente grave porque da la impresión de que todos están mintiendo y además que no están soportando la presión porque digamos el cambio de versiones a esta velocidad la actitud de desesperación de algunos. Hoy me contaban que Margarita Robles ha llegado tarde a las sesiones de control. Yo he sido vicepresidente a las sesiones de control no se puede llegar tarde. Hay que estar en el Banco Azul cuando está hablando el presidente del gobierno. Que sus equipos de comunicación estén tratando de desviar la atención dándole portadas al diario El Mundo lo que revela es que hay una situación de descontrol y que incluso el equipo de Robles le diga al Mundo que es un diario aliado no nos gusta ver a algunos ministros del Partido Socialista ponerse de perfil. Yo creo que esto apunta a que su situación dentro del gobierno empieza a ser complicada entre otras cosas porque algunos socios del gobierno imprescindibles para sacar adelante la legislatura parece que están poniendo pie en pared y dicen hasta aquí hasta aquí podemos llegar porque digamos que la cuestión no para de crecer. No sé cómo lo ves tú, Manu. Yo bueno volviendo un poco a la figura de Robles en primer lugar cabe preguntarse por qué los militares golpistas de ese chat que hablaban de fusilar a 26 millones de hijos de puta querían como presidenta del gobierno golpista que deseaban a Margarita Robles aunque bueno después de escuchar todo lo que se ha ido contando en el programa creo que la respuesta es bastante evidente y a partir de ahí yo quiero ampliar un poco el foco más allá de Robles porque quiero hacer un comentario sobre el papel de Pedro Sánchez en todo esto y conectando un poco con lo último que decías Pablo yo creo que uno de los mayores éxitos comunicativos de Pedro Sánchez ha sido lograr que todos los escándalos inaceptables de la parte socialista del gobierno parezcan digamos cosa de sus ministros mientras él como presidente viaja por el mundo y se reúne con líderes mundiales y habla inglés y se hace fotos como si él no tuviera nada que ver con nada y luego en todo caso aparece como el padre que interviene para resolver los problemas y las peleas por abajo entre los ministros y entonces parece que si el CNI y el Estado Profundo han hecho una guerra sucia y legal contra la disidencia política es cosa de Margarita Robles que actúa por su cuenta y si el PSOE en el gobierno por ejemplo se alinea todo el rato con la COE o se opone a subir el salario mínimo es cosa de Calviño que es muy de derechas o si el ingreso mínimo vital no llega a todos los hogares que debería es cosa de Escrivá que es muy de derechas también o si la policía reprime manifestaciones de trabajadores pero hace caricias y se saca selfies con manifestantes fascistas es cosa de Marlaska que es muy de derechas también y Pedro Sánchez no tiene nada que ver con nada claro porque Pedro Sánchez es un señor muy de izquierdas que en realidad representa algo diferente que todos esos ministros y es como que no nos tomen el pelo porque todos esos ministros de derechas fueron nombrados por Pedro Sánchez y actúan siguiendo las órdenes de Pedro Sánchez porque él es el presidente del gobierno Sánchez ha puesto porque él ha querido porque nadie le ha obligado a una serie de ministros que bien podrían ser ministros todos ellos del PP es decir no hay un solo ministro del PSOE en el gobierno creo yo que no pudiera ser ministro con Feijó y que cumplen una función similar a la de los fusibles en una instalación eléctrica un fusible es un dispositivo que está puesto en una instalación para que si hay una sobrecarga se queme el fusible y no se queme la CPU y no se queme la instalación en sí y yo creo que lo que ha hecho Pedro Sánchez con Robles y con otros ministros es un poco esto poner una serie de fusibles para que quienes se quemen en todo caso llegado el momento sean los ministros y no sea el presidente yo creo que no hay que caer en esa trampa que el problema nunca son los fusibles es la CPU y el problema no es Robles Marlaska Escribá o Calviño el problema es quien los nombró a todos ellos y quien les da las órdenes por lo tanto si realmente Pedro Sánchez no tiene nada que ver con esto y Robles está en una posición delicada en el gobierno algo que se puede entrever en las portadas del país del mundo entonces que Sánchez lo demuestre Auguro que este corte sobre los fusibles se va a hacer viral en las redes sociales una intervención de Nacho otra de Jonathan y nos vamos a tendencia crítica Nacho Yo creo que el principal problema también que tenemos es que no estamos viendo las fechas en contexto es decir esto se sabe desde hace tiempo no es nuevo ha llegado ahora a nuestros oídos porque lo ha publicado Citizen Lab y hemos sabido gracias al New Yorker toda la investigación que se estaba haciendo pero había gente que ya lo sabía de antes es decir que es extraño que Margarita Robles no le hubiese llegado antes como jefa suprema de los servicios secretos ella puso a la directora del CNI también donde está os acordáis aquella pugna en la que ganó Margarita Robles y puso a Esteban en ese puesto bueno pues todo eso hace muy difícil que no se esperaran que esta información fuera a salir y pudieran preparar una explicación preparar unos informes es decir que para mí creo que hay una carencia muy grave de que hay que hacer una investigación muy profunda de que está pasando con los servicios secretos en este país y sobre todo el dinero o sea follow the money es que es muchísimo dinero que volvemos otra vez quien tenga un poco de memoria hablábamos antes de historia quien tenga un poco de memoria en este país volvemos a ver millones de euros moviéndose de forma opaca comprando un software que realmente lo que sabemos que deja traza es decir que sabíamos que se podía identificar y segundo que está relacionado con el gobierno de Israel es decir creo que tenemos un gran problema como estado si estamos comprando ese software y estamos gastando ese dinero sin que haya ningún tipo de fiscalización de cómo gasta nuestro gobierno ese dinero Jonathan bueno yo creo que al menos desde los atentados contra las torres gemelas se nos introdujo un falso debate entre seguridad y derechos y parece que en nombre de la seguridad se pueden vulnerar todos los derechos hay que recordar al comisario Eugenio Pino que fue más responsable amigo nuestro amigo amigo íntimo y responsable de aquella brigada política del gobierno de Rajoy y además dentro del caso Kitschen dejó una frase que debería esculpirse en piedra en las facultades de comunicación política hemos hecho operaciones que nos pondrían los pelos de punta por la seguridad ciudadana y por el interés de España pues bien en esa falsa dicotomía entre seguridad y derechos parece que siempre que se habla en nombre de la seguridad se acaban esquilmando unos derechos y siempre somos los mismos aquellos que no conmulgamos con la vía oficial del estado quienes acabamos renunciando a nuestros derechos porque que no se nos olvide que el espionaje contra 65 personas en este caso es también el espionaje contra todas las personas que a su vez ellos han contactado de manera que de alguna forma podemos decir que todos hemos sido espiados y estamos enfadados y queremos explicaciones y sobre todo queremos responsabilidades Jonathan Martínez Nacho Calle muchísimas gracias por acompañarnos en la mesa de análisis es el momento de Tendencia Crítica mete cabecera Lolo Tendencia Crítica con Gema MJ Buenas tardes MJ ¿Preparada para Suiza? ¿Qué dicen las redes? Preparada La intervención de Margarita Robles ayer en el Senado a propósito del espionaje a líderes políticos abogados y familiares fue el festival de echar balones fuera y es que la ministra de Defensa se excusó diciendo que todo es legal y que no conoce el medio que publica el escándalo vamos a escucharlo Lolo Acostumbra no opinar sobre lo que dice medios de comunicación usted habla del New Yorker yo no conozco ese medio de comunicación no sé con qué fuentes actúa si lo sacan aquí si lo sacan ahora Ese New Yorker del que usted me habla Margarita Robles insinúa que el informe de Citizen Lab que ha destapado ese espionaje en 45 países es falso y que además dice que no conoce The New Yorker Álvaro García le dice que podría aprovechar sus visitas a la Moncloa para echarle un vistazo que hace unos días Cibio contaba que están suscritos es decir que en la misma Moncloa están suscritos a The New Yorker y ahora desde el PSOE dicen que ni conocen el medio o sea que el gobierno está suscrito a The New Yorker exacto fascinante bueno y que como osamos dudar del estado de derecho pero a pesar de poner en duda la información ayer en el salado hoy en el Congreso Robles no ha negado que los espionajes se produjesen e incluso los ha llegado a justificar dice el periodista Aitor Ribeiro que por mucho otro que va a acabar en el exilio por mucho que Margarita Robles se indigne en cada declaración de la parte socialista del gobierno se apuntará a un hecho el CNI espió a decenas de políticos y abogados la justificación en el cumplimiento de la ley solo lo corroboran bueno pero si usted reconoce que espiaron y el Tribunal Supremo dice que ellos no autorizaron nada la señora Robles debería dar alguna explicación la actitud poco colaboradora de Margarita Robles contrasta con lo que decía ella misma en 2019 con respecto a las cloacas del estado aseguraba que si se había utilizado la fuerza del estado de forma corrupta para investigar a partidos políticos habría que asumir responsabilidades incluso de forma penal la ministra ha garantizado que tanto el gobierno como el CNI siempre actúan con arreglo a la legalidad vigente pero la trayectoria de Robles no inspira mucha confianza a la hora de aceptar lo que diga pues sin más Bernat Deltel recuerda que es la misma Margarita Robles que entregaba 60 millones de pesetas anuales de los fondos reservados a la Casa Real en metálico para no dejar rastro esto se refiere a las declaraciones del fallecido exministro Antonio Asunción que aseguraba que Robles pagaba 60 millones de pesetas anuales en negro de fondos reservados a la Casa Real durante su ejercicio como secretaria de Estado de Interior entre 1994 y 1996 también Villarejo apuntaba a Robles y decía que era lo habitual en esa época en una comparaciencia en el Congreso el policía corrupto contestaba así a Gabriel Rufián mete total Lolo Hay unas informaciones que han surgido hace poco que dicen que durante esos años del 94 al 96 se entregó en un sobre 30.000 euros al mes a la Casa Real en fondos reservados y que lo entregaba directamente la señora Margarita Robles Bueno antes era Ébol el que preguntaba a Garzón ahora el que estaba preguntando en este caso a Villarejo era Rufián Por otro lado cabe recordar que Margarita Robles permitió la expulsión del Cabo Santos a quien se pendientó por firmar un manifiesto antifranquista en respuesta al manifiesto a favor de Franco firmado por militares y veteranos en protesta por la sumisión del dictador Es decir que encima es que el Cabo Santos estaba a favor de la decisión del gobierno Es decir mano dura con los militares demócratas y caricia a los militares franquistas Además Margarita Robles es responsable de la venta de armas a Arabia Saudí dictadura teocrática responsable de la mayor catástrofe humanitaria actual en el mundo por sus ataques en Yemen Hablamos de 400.000 muertos Sí, sí que le hablen de Estado de Derecho y de Democracia a Jamal Khashoggi que fue asesinado por miembros de la seguridad del gobierno saudí Precisamente el CNI ha admitido que también investigó al periodista Pablo González detenido e incomunicado por las autoridades polacas Ahora el PSOE se escuda en la ley de secretos para no dar explicaciones cuando si se supone que estamos en un Estado de Derecho y democrático no como en Arabia Saudí precisamente lo que habría que hacer es tener la máxima transparencia cuando hay sospechas de una ilegalidad Como dice Delilop acogerse a una ley de secretos oficiales que data del año 68 no parece la mejor manera de solucionar un problema que levanta ampollas en una democracia Si no se ha renovado esta ley franquista alguna responsabilidad tendrá quien ha gobernado estos 50 años ¿Y quién más ha salido en defensa de Margarita Robles? Sorpréndenos Alguien que no hemos mencionado aún fue su decisión Macarena Olona de Vox Es que solo falta que resucite Franco para decir algo bueno de Macarena Olona En fin ¿Qué ha dicho algo bueno de Margarita Robles? ¿Qué ha dicho Olona? Vamos a escucharlo Líderes independentistas catalanes supuestamente espiados por los servicios de inteligencia españoles ¿Y dónde está el problema? ¿Que les han espiado? Poco Poco les han espiado En fin poco ¿no? Sobre estas declaraciones Elemental comenta Macarena Olona abogada del Estado de profesión que es abogada defendiendo el espionaje Abogada del Estado Claro Defendiendo el espionaje a políticos opositores Ya se imaginan la democracia que implantarían en caso de gobernar En fin Vox con Margarita Robles No hay más preguntas señoría Bueno y hasta aquí Tendencia Crítica Nos vemos la semana que viene Un abrazo a todos y a los haters Sobre todo Llegamos al final y después de todo lo que hemos contado queremos tener un gesto amable hacia Margarita Robles Vamos a terminar con una canción muy emocionante El novio de la muerte El himno de la legión que en su origen fue un cuplé que cantaba Lola Montes Hasta mañana Lola Montes Lola Montes Lola Montes Lola Montes Lola Montes